Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar Y busco senderos entre las montañas, que dan al mar, que van al mar Un hombre marchó, el paso cansado, triste el mirar, sin parpadear Nadie lo llamó, nadie sintió su callado adiós Un adiós al mundo, a gentes y calles y a la gran ciudad Solo yo la sombra, envuelta en niebla, te sigo en tu camino Mirando hacia el mar, un hombre marchó, sin nada que dar Las palabras que pueda cantar o decir No son bastantes para escribir lo que allí vi Hombre de triste figura, ¿por qué las aguas fuiste a vivir? Si yo era tu sombra, si yo estaba allí, quería vivir Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar Y busco senderos entre las montañas, que dan al mar, que van al mar Un hombre marchó, el paso cansado, triste el mirar, sin parpadear Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad